Hola, buenas tardes, buenas noches. Ahora que lo estén viendo, pues Dios los bendiga. Pues gracias a todos por suscribirse a mi canal. Apóyeme, todos mis suscriptores, recomendándome a suscribirse a mi canal, compartiendo los videos, todo lo posible. Recuerden que después, ya teniendo 100 suscriptores, ya me voy a dedicar a... Ya no a 150, sino a 100 suscriptores. Ya me voy a dedicar a ser youtuber, como mi amigo Danielinho Chagi. Y de hecho, saludos Danielinho. Y pues, hace unas horas, subió mi amigo Danielinho un video... ...sobre unas identificaciones, que eso nos avala que vamos a hacer videos próximamente, juntos. Que es, junto con Carlos Gamer, tres canales enlazándose en un canal. Que es Danielinho Vlogs, Daniel Ramírez Rivera y Carlos Gamer, juntándose a los dos, haciendo exploraciones urbanas. Por ejemplo, ahorita lo que viene... No se pierda... Ah, de verdad, no se pierda mi próximo video especial del 14 de febrero. Si quieren, aquí abajitos, comenten. Para que les manden saludos. Este día tan especial que es 14 de febrero. Ya después, nos iríamos al convite o... Y ya después al carnaval. Que yo voy a colaborar con mi amigo Danielinho Vlogs. Ya vamos a hacer videos. Ya... Este... Le digo a Danielinho que empiece a practicar fútbol. Porque vamos a echarnos unas retas de dominada de balón. Este... Vamos a hacer videos para que a ustedes les... Espero y les gusten mis videos. Este... Comparte... Ayúdenme a compartir mis videos. Sugiéranme como canal, que soy bueno. Y pues gracias a todos los que se han suscrito. Les doy gracias. Por compartir mis videos. Suscribirse. Todo. Gracias, gracias. Dios me los bendiga. Saludos especiales a... Samuel Martínez G. A Danielinho Vlogs. Carlos Gamer. Camila Oropesa. Lymne Martínez. Isaí Rodríguez. Lizeth Rodríguez. Leslie Peralta. Marlène De Cipriano. Beto Salazar. Irma Santos. Leslie Ramírez. A todos mis suscriptores, gracias por suscribirse. Y nos vemos en el próximo video del especial del 14 de febrero. Del día del amor y la amistad. Nos vemos hasta la próxima, amiguitos. Payasito Riverín los saluda. Adiós. Hasta luego. Hasta la próxima. Dios me los bendiga. ¡Gracias!